El Patrón Bitcoin Durante miles de años, el oro se usó como dinero. Primero el oro se usaba directamente, como un material en el que se acoñaban las monedas. Después el oro se usó indirectamente, como un lastre para una moneda fuerte emitida por el gobierno. Sin embargo, el Patrón Oro fue abandonado hace casi 50 años. Dependiendo de tu edad, quizás hayas nacido cuando se había eliminado el Patrón Oro. Esto es todo muy reciente. Sin Patrón Oro, los gobiernos empezaron a imprimir dinero sin lastre. El dinero de hoy se crea basándose en la fe que tenemos en los países, por eso también se llama dinero fiduciario. Fiduciario es el dinero sin lastre en un metal precioso que depende de la confianza en el gobierno. El dinero fiduciario es una moneda débil. Las monedas débiles causan problemas en la sociedad. Por ejemplo, ahora estamos viviendo una época de alta inflación, guerra monetaria, deudas, muchas crisis económicas. Una de las peores crisis económicas ocurrió en 2008. La crisis empezó por el mercado de inmuebles en los Estados Unidos y se esparció por todo el mundo. Fue una crisis que expuso en qué medida los bancos, los gobiernos manipulan la moneda e interfieren en la vida de las personas. Y el Bitcoin tiene el potencial de redireccionar a la humanidad hacia el uso de una moneda fuerte. A finales de 2008, un programador usando el pseudónimo de Satoshi Nakamoto envió un email a una lista de criptografía. Satoshi anunció el Bitcoin, el sistema de dinero electrónico, que no depende de un banco central ni de ninguna otra autoridad. El Bitcoin tiene casi todas las características que hacían del oro una moneda fuerte y además cuenta con ventajas adicionales. Seife Dynamos habla sobre estas ventajas en su libro El Patrón Bitcoin, la alternativa descentralizada a los bancos centrales. Es un libro que presenta varias ideas sobre economía y el papel que tiene el dinero en nuestras vidas. En el resumen Arata Academy de hoy vamos a entender las ideas que hay detrás de este libro que defiende que podemos tener un patrón Bitcoin parecido al que tuvimos con el patrón oro. Atención, este es el resumen de un libro. Lee el aviso completo antes de continuar. El dinero está hecho para trasladar valor a través del tiempo y del espacio. Una curiosidad es que este libro sólo habla del Bitcoin en la segunda mitad. Antes, el patrón Bitcoin se centra en el contexto general del dinero y sus principales funciones. Entonces, ¿qué es el dinero? El dinero es un instrumento usado para resolver un problema que persiste en la historia de la humanidad. ¿Cómo mover valor a través del tiempo y del espacio? La solución más simple es el intercambio directo de cosas. El intercambio directo ocurre cuando los bienes valiosos se transfieren entre personas. Por ejemplo, te doy pescado y tú me das algunas frutas. El problema es que el intercambio directo sólo funciona en grupos pequeños y depende de la coincidencia de deseos. Tienes que querer lo que tiene la otra persona y la otra persona tiene que querer lo que tú tienes. El dinero simplifica la situación. Primero, cambias tu bien por dinero. Después, cambias el dinero por cualquier otro bien que alguien quiera cambiar por dinero. Esto se llama medio de cambio. El dinero es cualquier bien ampliamente aceptado como medio de cambio. Y hay muchos pueblos que han usado diferentes tipos de dinero. Algunas de ellas parecen muy extrañas para nosotros, como cuentas, avalorios, piedras gigantes y conchas. Pero la principal forma de dinero de la historia humana son los metales preciosos. Sobre todo el oro, la plata y el cobre. Así fue durante más de 2.500 años, desde la primera acuñación de monedas en la Grecia Antigua. Los metales preciosos son una buenísima opción como dinero porque tienen una alta vendibilidad a través del tiempo y del espacio. Vendibilidad significa liquidez. Es la facilidad con la que un bien puede venderse siempre que el dueño quiera, en la cantidad que quiera y donde quiera, con una pérdida de valor muy pequeña. La alta vendibilidad, junto a una buena relación entre stock y flujo, le da fuerza a la moneda. La fuerza de una moneda se define por la relación entre stock y flujo. Esta relación indica la capacidad de conservar valor a lo largo del tiempo. Los metales preciosos son relativamente escasos, duraderos, divisibles, portátiles y tienen valor en sí mismos. El oro y los metales preciosos consiguen mantener valor a lo largo del tiempo. Por eso, además de servir como medio de cambio, también cumplen una segunda función del dinero que es servir como una reserva de valor. Una buena reserva de valor tiene que ser una moneda fuerte. ¿Y qué es esto que determina la fuerza de una moneda? La fuerza de una moneda se determina a través de la dificultad de encontrar estos metales preciosos. Cuando es difícil aumentar la oferta de un bien que sirve como dinero, tenemos una moneda fuerte que consigue conservar valor. Al contrario, cuando es muy fácil aumentar la oferta de un bien que sirve como dinero, tenemos una moneda débil. Para una explicación más detallada, puedes ver el episodio número 2 de la serie Dinero Arata. Una forma de entender la fuerza de una moneda es analizando el modelo de stock y flujo. El stock es la oferta que ya hay en el mercado. El stock considera todo lo que se ya ha producido de una moneda y que sigue en circulación o está almacenado. Ahora, el flujo es la producción de nuevas monedas aparte del stock ya existente. Por ejemplo, puedes medir el flujo anual, que es la cantidad de producción de nuevas monedas en un año. Cuanto mayor sea la proporción entre stock y flujo, mayor será la fuerza de un bien como dinero. Es decir, este bien tiene una gran probabilidad de mantener su valor siempre que la demanda siga constante. ¿Y por qué eso? ¿Por qué tenemos que entender la fuerza de una moneda? Porque existe un problema. Las personas quieren conservar su propia riqueza. Por eso buscan una moneda que sirva como reserva de valor. Esa compra para acumular moneda fuerte aumenta la demanda de la propia moneda fuerte. La gran demanda aumenta el precio. Además, el aumento de la demanda es un incentivo para que los productores aumenten la oferta. Por eso no toda moneda es fuerte. Las monedas débiles sufren el efecto de un aumento de producción, un aumento de flujo. Por otro lado, la producción de una moneda fuerte siempre es difícil. Para que una moneda sea fuerte debe existir alguna dificultad a la hora de aumentar la oferta. Y el oro, en ese sentido, es una moneda fuerte porque no se puede crear oro fácilmente. Es un proceso de minería que es muy caro, muy lento con la tecnología actual. El flujo de producción del oro es pequeño comparado con el enorme stock de oro que existe. Si quieres profundizar en stock y flujo, puedes ver el episodio número 9 de la serie Dinero Arata. En las monedas débiles ocurre lo contrario. Fíjate en el caso del dinero actual, que es un dinero fiduciario. ¿Cuál es el motivo por qué el dinero del gobierno se considera una moneda débil? Porque ese dinero del gobierno se puede crear en gran cantidad, con facilidad. Es un dinero con baja escasez. La inflación de la oferta reduce el valor de la demanda y devalúa la riqueza que has trabajado mucho para conseguir. Esto destruye la vendibilidad de la moneda a lo largo del tiempo. Para comprobar la debilidad de tu moneda actual, compara lo que podías comprar con un billete de 100 hace 10 años. Lo que puedes comprar hoy con este mismo dinero. Entonces, ¿por qué usamos esa moneda débil? Básicamente porque nos obliga la ley. Cada país tiene su ley de curso forzoso que dicta qué monedas se pueden aceptar. Lo contrario a la moneda de curso forzoso sería una moneda sonante, una moneda fuerte. Una moneda fuerte es aquella que surge por la libre elección del mercado sin la imposición de una autoridad o de una ley. La moneda fuerte tiene su valor determinado por la interacción del mercado y no por una imposición gubernamental. La moneda de curso forzoso sólo se acepta donde la ley es válida. Por eso las personas están ahí obligadas a cambiar divisas de un país a otro. Una moneda fuerte tiene alta aceptación. Por ejemplo, puedes vender una moneda de oro en casi cualquier lugar del mundo. Las monedas más fuertes se transforman en unidad de cuenta para servir como referencia a las monedas débiles. La amplia aceptación de un medio de cambio permite hacer los cálculos de fijación de precios. Por lo tanto, además del papel de medio de intercambio, reserva de valor, el dinero también tiene un tercer papel de servir como unidad de cuenta. En una economía sin medio de intercambio reconocido, cada producto tiene que ser tarifado con respecto a un otro producto. Por ejemplo, vives en una isla imaginaria. Tienes un barco y decides que quieres cambiarlo por dos vacas. Y aparece alguien interesado, pero que no tiene vacas, pero que te ofrece 50 galliñas. ¿Son 50 galliñas equivalentes a dos vacas o un barco? La ausencia de una unidad de cuenta hace que este cálculo económico sea cada vez más difícil. Por otra parte, cuando una economía tiene un medio de intercambio reconocido, todos los precios de todos los bienes se expresan en la misma unidad de cuenta. Una buena pista de que estás tratando con una moneda débil es cuando tienes que convertir esta moneda en una otra moneda más fuerte que sirve como unidad de cuenta. Por ejemplo, esto ocurre en Argentina, donde alguna persona convierte los precios del peso argentino en dólares para entender el verdadero precio de un producto. Hasta ahora hemos hablado de las tres funciones básicas del dinero. Servir como medio de intercambio, servir como reserva de valor y servir como unidad de cuenta. Estas tres funciones te van a ayudar a entender mejor el Bitcoin. El oro servía como medio de intercambio, reserva de valor y unidad de cuenta, pero no le servía a los gobiernos intervencionistas. Para contextualizar este libro, tienes que entender que contiene ideas alineadas con la escuela austríaca de economía, incluso hace ataques personales de economistas que representan el pensamiento dominante hoy en día entre las oficinas de gobierno y también las universidades. La escuela austríaca defiende el liberalismo económico casi total, eliminar o reducir la intervención del gobierno en cuestiones económicas. La idea es que sin la intervención del gobierno, el mercado se autorregularía. Esto crearía precios justos, alcanzando la efectividad máxima gracias a la libre competencia. Dentro de este contexto, hace énfasis el patrón oro, que duró más de 2.500 años. Cuando se usaba el patrón oro, el dinero emitido por el gobierno tenía el equivalente en oro guardado en las arcas. Un billete de 100 representaba de verdad una cantidad de oro equivalente al valor de 100, y este oro debía estar guardado en algunas arcas. Tras la Segunda Guerra Mundial, apareció el estado de bienestar social, en el que el gobierno cuidaba de las personas de forma más directa. Esto requería mucho dinero, pero el gobierno podría crear más dinero sin tener la cantidad correspondiente en oro. La solución fue abandonar el lastre en oro y emitir dinero sin lastre. Así, el patrón oro fue cayendo hasta su extinción en la década de 1970. El patrón oro había viabilizado el comercio a la escala global y la acumulación de riqueza. Cuando la oferta de dinero sobrepasó la cantidad de oro que los bancos o gobiernos tenían, la oferta se devaluó. La oferta inflada de dinero, contraria a la lógica del patrón oro, destruye la función del dinero como reserva de valor. Como hemos visto, un bien funciona como una reserva de valor cuando se valoriza a medida que aumenta la demanda de ese bien. Pero es esencial que la oferta de ese bien no se infle hasta el punto de reducir el precio. Debido a sus características naturales, el oro es casi perfecto, como una reserva de valor. El oro es difícil de destruir, pero también es escaso. Pisen todo el oro minado en el planeta desde el inicio de la humanidad casi 5.000 años. El volumen total del oro extraído es menor que cuatro piscinas olímpicas. Además de resistente y escaso, el oro no es fácil de producir. La única forma de conseguir más oro es a través de la minería de la corteza terrestre, que es un proceso caro, tóxico e incierto. En los últimos 70 años, la reserva de oro no ha crecido más de un 2% al año. Por eso, el oro mantuvo su papel monetario a lo largo de la historia. Incluso con el abandono del patrón oro, la reserva de oro en los bancos centrales de varios países todavía es grande porque saben que el oro es muy útil como reserva de valor. Nos obligan por ley a usar el dinero gubernamental no canjeable en oro, una moneda débil que destruye nuestra riqueza a lo largo del tiempo. Una vez que se abandonó el patrón oro, entramos en la era del dinero gubernamental no canjeable en oro. Ahora cada gobierno imprime todo el dinero que quiere, ya que el único lastre de una moneda es la confianza en el gobierno emisor. Al contrario que el oro, el dinero gubernamental puede aumentar rápidamente su oferta en comparación con el stock. Esto provoca una rápida pérdida de vendibilidad, la destrucción del poder de compra y el empobrecimiento de quien ahora este dinero. La facilidad de imprimir dinero es muy tentadora para los gobiernos. Los políticos están en el poder de forma temporal. Necesitan dinero para hacer obras, demostrar que trabajan. Para ellos es mucho más fácil pagar estas obras emitiendo dinero que cobrar impuestos a los votantes. En la década de 1970, el dinero gubernamental no canjeable en oro se hizo patrón en la mayoría de los países. Desde entonces, estamos en una era de gran intervención económica por parte del gobierno. Este es un modelo que prioriza la planificación central, estimula gastos y, al mismo tiempo, que reduce los incentivos para que los ciudadanos ahorren dinero. El marco de esta nueva era fue la Conferencia de Bretton Woods, que ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial. En esta conferencia se discutió un nuevo sistema monetario y comercial para todos. Se acordó que el dólar sería la moneda global para el comercio. Los bancos centrales negociarían en dólares, evitando el movimiento físico de oro entre los países. El nuevo comercio global no tenía una unidad de cuentas reconocida por todos. Esto trajo de vuelta el antiguo problema de la falta de la coincidencia de deseos. Los consumidores ahora tenían que usar más de un medio de intercambio. El comprador tenía que cambiar su moneda por el dólar y después cambiar el dólar por el producto final, aumentando los costes de transacción. El resultado fue un aumento de la inflación, el crecimiento de las deudas, la reducción de ahorros y guerras monetarias. La impresión de dinero sin lastre devaluaba constantemente las monedas y el problema de esta nueva creación de nuevo dinero es que se da una transferencia forzosa de riqueza. Al fin y al cabo, tu dinero vale cada vez menos. Esto hacía que la gente gastase más y más, llegando a endeudarse, ya que nadie quería tener trozos de papel que perdían su valor con el tiempo. Por eso ahora tenemos que explicar lo que es la preferencia temporal. La moneda débil aumenta la preferencia temporal y disuada a la gente de ahorrar para el futuro. El consumo es necesario para la supervivencia. La gente tiene una tendencia natural a valorar más el consumo en el presente que en el futuro. Al final, la falta de consumo en el presente puede hacer que este futuro no llegue nunca. Por otra parte, el consumo excesivo en el presente puede perjudicar nuestro futuro. ¿Pero qué tiene todo esto que ver con el tema de la naturaleza de la moneda? Es que uno de los aspectos más importantes de una moneda fuerte es que incentiva a la gente a consumir menos en el presente y planear mejor en el futuro. Esto reduce la preferencia temporal. La preferencia temporal es la razón entre la valoración individual del presente en comparación con el futuro. Cuanto mayor sea tu preferencia temporal, más inmediatista eres. Los animales tienen una preferencia temporal aún mayor que los humanos. Es que los animales actúan para satisfacer impulsos inmediatos y tienen poca percepción del futuro. Por eso cuanto más pensamos y ahorramos para el futuro, más nos alejamos de los animales. Cuando nuestros antepasados les dedicaban menos tiempo a la caza inmediata para centrarse en la construcción de un arma que mejoraría la productividad de las futuras cazas, estaban demostrando una baja preferencia temporal. Cuanto menor sea tu preferencia temporal, más posibilidades tienes de construir un futuro mejor. La baja preferencia temporal es la esencia de las inversiones. Aplazamos la gratificación hoy para conseguir algo mejor en el futuro, pero toda inversión tiene riesgos de fallo. Por eso la inversión solo se hace cuando tenemos alguna expectativa de recompensa en el futuro. Todos los días participas en transacciones económicas con otras personas, pero además de negociar con otras personas, también negocias contigo mismo. ¿Prefieres gastarte el dinero hoy en algo innecesario o prefiere ahorrar para el futuro? Estas transacciones que haces con tu yo futuro son tus decisiones económicas más importantes. Para tener la tranquilidad financiera tienes que conseguir ahorrar, invertir, rebajando la preferencia temporal para conseguir priorizar futuras ganancias. Pero la ganancia depende del valor futuro del dinero. Si el dinero que tienes en la cartera se está devaluando y compras cada vez menos, entonces este es un incentivo para que gastes el dinero en cuanto lo recibes. Y lo contrario también ocurre. Cuanto mejor sea el dinero para conservar valor, más querrás ahorrar. El gobierno estimula el consumo en vez de animar a que la gente retrase las gratificaciones. A los ciudadanos se les influye para que compren y compren hasta endeudarse. Este es uno de los grandes problemas del dinero gubernamental, que no conserva valor a lo largo del tiempo a causa de la inflación. Un dinero teóricamente ideal tendría una oferta fija. Así nadie podría producir más. La única forma de que alguien consiga este dinero es produciendo algo de valor para alguien a cambio de un pago. Como todos quieren más de ese dinero, todos trabajan más y producen más, llevando a la mejora de la sociedad en general. Una moneda fuerte puede acabar con la planificación estatal excesiva y traer de vuelta el libre mercado. En el sistema capitalista hay dos formas de asignar el capital y tomar decisiones sobre qué bienes y servicios deben ser producidos. Precios libres o planificación gubernamental. ¿Qué prefieres? ¿Dejar que el mercado se organice solo o prefieres que el gobierno intervenga? Vamos a ver de forma simple estos dos caminos. En la teoría del libre mercado, los precios revelan información. Los precios forman parte del sistema de producción económica. Es necesario comunicar esta información de una forma objetiva para colaborar, para producir. Los precios libres son información porque tomas tus decisiones de compra examinando precios. En el mercado libre, estos precios deberían reflejar la composición de todas las condiciones y realidades. Son los precios los que nos ayudan a dividir el trabajo y la especialización en una escala global. La forma más productiva de asignar bienes de capital es a través del mecanismo de precios formados libremente por la ley de la oferta y la demanda. En el lado contrario a los precios libres existe la planificación gubernamental. Actualmente, todos los países tienen el Consejo Central de Planificación para el Mercado de Capital. Los gobiernos interfieren bastante en la creación de precios. Por eso es que muchos defensores del liberalismo de la escuela austríaca critican a los economistas del gobierno. Y por eso también los economistas del gobierno desprecian las ideas de la escuela austríaca. Esto se pone aún peor cuando el debate se infantiliza, como ya vimos en el episodio número 10 de la serie Dinero Arata. La centralización ahoga al mercado libre. Cuando los precios no se crean libremente por la oferta y la demanda, no existe una forma racional de definir los usos más productivos del capital y tampoco hay una forma racional de determinar cuánto o qué producir. La dificultad de una planificación centralizada es que los gobiernos nunca van a conocer las preferencias de cada persona ni asignar los recursos de forma que satisfagan estas necesidades. Aunque se consiguiesen, estas necesidades cambiarían y el sistema tendría que adaptarse más una vez, de nuevo. Una moneda fuerte debe darte libertad individual y soberanía sobre tu propio dinero. El Bitcoin puede hacerlo. Lee cualquier libro sobre finanzas personales y encontrarás un principio básico que cualquier persona tiene que seguir para ser responsable. GASTA MENOS DO QUE GANES Cuando el dinero tenía lastre o una riqueza real como el oro, los gobiernos tenían que ser responsables fiscalmente. No había un banco central que pudiese imprimir dinero para pagar la deuda del gobierno. Por eso los presupuestos públicos tenían que gastar MENOS de lo que ganaban. Por eso, una moneda fuerte favorece la libertad individual. Si el gobierno no tiene dinero para proporcionar un estado de bienestar social, cada persona debe tener la responsabilidad individual de trabajar, de ahorrar y garantizar su propio bienestar. El gobierno no tiene que gestionar la oferta de dinero cuando tenemos una moneda fuerte. Pueden hacerlo las propias personas. El Bitcoin demuestra este poder con sus características de escasez y emisión controlada por la propia red. El Bitcoin derrumba la teoría de que el dinero es lo que el gobierno determina por ley. En pocos años, el Bitcoin ha alcanzado el estatus de moneda. El Bitcoin ha ganado un valor superior a la mayoría de las monedas estatales gracias a su vendibilidad fiable. Esto es exactamente lo que defiende la escuela austríaca de economía. La moneda fuerte surge de forma natural, como la mercancía más negociable y el activo más vendible. La moneda fuerte es el único activo que los titulares pueden vender con mayor facilidad en condiciones favorables, sin interferencia del gobierno. El Bitcoin puede ser la solución definitiva para el dinero, con ventajas incluso superiores al oro. El Bitcoin es la primera solución verdaderamente digital al problema del dinero. El Bitcoin resuelve las cuestiones de vendibilidad, solidez, resistencia a la inflación y soberanía. El Bitcoin es escaso, divisible e inmovil. El Bitcoin se emite bajo reglas fijas, usando decisiones automatizadas y reprogramadas que están libres de los caprichos de una autoridad central. Aunque no tiene una estructura administrativa central, hay millones de personas en todo el mundo que lo utilizan porque ofrece un beneficio real a sus usuarios. El Bitcoin tiene la misma conveniencia que los pagos con dinero en metálico. Los pagos son directos entre los participantes, que no necesitan confiar una tercera parte para una transacción. Una persona le da el dinero directamente a otra. Recibe algo a cambio y está listo. No hay límites ni condiciones. No hay nadie que dicte lo que puedes hacer o no con tu dinero. ¿Entiendes el problema de centralizar el dinero en manos de un tercero de confianza? El problema es que cuando el dinero es centralizado no es realmente tuyo. Mandar dinero a distancia no es ninguna novedad. Las tarjetas de crédito, transferencias bancarias, servicios como Paypal también permiten transacciones a distancia, pero centralizan el pago. Y en cualquier momento pueden bloquear tu dinero, congelar tus cuentas, expulsarte del sistema u obligarte a aceptar nuevas reglas y condiciones. Y Bitcoin elimina todas estas inconveniencias. Es la propia red de usuarios con su lógica programada la que sirve como un tercero de confianza. El Bitcoin también fue innovador al resolver el problema del gasto doble. Mira, se te envió un archivo digital por email. Ahora yo tengo este archivo y tú también tienes una copia de este archivo. El dinero digital no podría funcionar así. Y Bitcoin resolvió esto con la sofisticada solución de ingeniería de computación. El Bitcoin inventó la escasez digital al permitir que toda la red verifique los gastos e impida los gastos dobles. Y además, el Bitcoin fue programado para que su oferta no pudiese ser alterada por ninguna parte. Nunca habrá más de 21 millones de Bitcoins en circulación, no importa lo que pase. Cada uno de estos Bitcoins es divisible en 100 millones de partes, llamadas satoshis, lo que garantiza que sea vendible a varias escalas. Todo esto fue posible gracias a una combinación de mecanismos que ya existían por separado, como la criptografía, la red distribuida, las firmas digitales y la prueba de trabajo. El no es casualidad que el proceso de creación de nuevos Bitcoins se llame minado. La minería de Bitcoin es laboriosa a propósito y requiere grandes inversiones. El nivel de dificultad de minería de Bitcoin se ajusta a medida que compiten más mineros. El ajuste de dificultad es la tecnología más fiable para generar una moneda fuerte y limitar el aumento de la proporción entre stock y flujo. Al mismo tiempo, es este trabajo que realizan los mineros lo que garantiza la seguridad de la red. A pesar de tener un valor tan alto de dinero, la red de Bitcoin nunca ha sufrido un ataque hacker con éxito. La gente que compra Bitcoin conserva las monedas como reserva de valor. Por eso, el precio sigue subiendo a largo plazo. Aunque, claro, haya muchas oscilaciones a corto plazo. Esta volatilidad a corto plazo ocurre porque la oferta de Bitcoin es totalmente inflexible y no corresponde a cambios en la demanda. No se puede producir más Bitcoin solo porque haya más personas que quieran. La oferta total de Bitcoin está programada para crecer a un ritmo predeterminado y esto no se puede cambiar. La volatilidad asusta a mucha gente y aleja a algunos del Bitcoin. Pero a medida que el tamaño del mercado crezca, la volatilidad se estabilizará. La red llegará a un tamaño estable con flujos de entrada y salida de fondos relativamente iguales. El Bitcoin es el primer bien de la historia con una escasez realmente limitada, en cantidad absoluta. Casi todos los recursos disponibles en el planeta son prácticamente ilimitados para los seres humanos. Consideramos que el oro es escaso, pero apenas hemos arrañado la superficie de la Tierra en busca de metales preciosos. Y cuanto más cavamos, más recursos encontramos. El límite de cuánto podemos encontrar de esos metales no es en su cantidad absoluta, es el coste de oportunidad. Mira, la prueba de ello es que incluso el oro, que es el metal más preciado de todos, se extrajo durante miles de años y sigue escrayéndose a medida que avanza la tecnología. El límite práctico de la cantidad de cualquier recurso natural es siempre el tiempo, es decir, la cantidad de tiempo que un humano puede dedicar a producir este recurso. El tiempo en sí es el único recurso realmente escaso, al menos hasta la creación del Bitcoin. Todas las personas tenemos un tiempo limitado de vida. Este tiempo limitado crea un dilema en la cuestión de cómo almacenar el valor que una persona produce con su tiempo. Quieres que la riqueza que produces hoy se conserve para cuando seas mayor. Esto solo es posible si existe una moneda fuerte con alta proporción entre stock y flujo. El oro tiene una alta proporción entre stock y flujo y el Bitcoin tendrá más aún. Con el Bitcoin, por primera vez en la historia, tenemos una mercancía con una oferta estrictamente limitada. No importa lo que hagas, nunca habrá más de 21 millones de Bitcoin. Esta cantidad se alcanzará en torno al año 2140. Si tienes Bitcoins, el valor que has producido se va a conservar a lo largo del tiempo. Esto solo es posible por la escasez digital. No hay nada en el mundo que haya conseguido alcanzar este tipo de escasez antes del Bitcoin. Por eso, el Bitcoin es perfecto como reserva de valor a lo largo del tiempo. El Bitcoin es la forma más barata de comprar en el futuro porque el Bitcoin tiene garantía de no ser devaluado por el aumento de oferta. Aunque más y más personas quieran Bitcoins, la única forma de atender esta demanda es través de la valorización de la oferta ya existente. El mayor logro del Bitcoin es que te transforma en el verdadero dueño de tu dinero. El Bitcoin tiene la reserva de valor garantizada. Más importante a un Bitcoin, le da a cualquier persona el acceso a una base soberana de dinero. Si tienes Bitcoins, tienes un grado de libertad económica que no era posible con otras monedas. Puedes enviar grandes cantidades de valor por el mundo sin pedirle permiso a nadie. Tienes la garantía de que este Bitcoin nunca va a ser completamente detenido, destruido, confiscado por una fuerza política o por la naturaleza. Con el Bitcoin, cualquier persona puede escapar de la influencia financiera del gobierno en el que vive. Esto está demostrado cuando vemos que el Bitcoin se usa mucho en países que afrontan crisis financieras gravísimas. Si alguien necesita huir de un país en crisis, solo tiene que memorizar su contraseña. Esto es más simple y seguro que intentar atravesar fronteras con billetes, con oro, con joyas, tarjetas. Con el Bitcoin no hay nada que las autoridades puedan confiscar. Ningún gobierno tiene autorización para emitir Bitcoins. Y Bitcoin no depende del rendimiento económico de un país. Por eso el Bitcoin puede tener el mismo papel que el oro tuvo como patrón oro. De ahí viene el título del libro, Patrón Bitcoin. El Bitcoin es una moneda neutral para un sistema internacional. Más que servir para pagos del día a día, en el futuro es posible que el Bitcoin tenga el papel de lastre, parecido a lo que ocurría en el pasado con el lastre en oro. Puede que los bancos centrales consideren suplementar con Bitcoin sus reservas actuales de oro y otras monedas fuertes. Esto puede funcionar como un seguro de los bancos centrales frente al éxito del Bitcoin. Si este escenario de éxito se hace realidad, Bitcoin puede llegar a servir como unidad de cuenta. Desde el fin del patrón oro, el comercio internacional sufre con guerras monetarias, cosas de conversión de divisas y otras dificultades. Si el patrón Bitcoin se hiciese realidad, todo esto podría quedar atrás. La escabilidad es el desafío final para la implementación del patrón Bitcoin. La parte final del libro Patrón Bitcoin se dedica a responder dudas sobre el Bitcoin. El autor aclara, por ejemplo, que la minería de Bitcoin no es un desperdicio de recursos y energía eléctrica. Al contrario, Bitcoin es una tecnología que convierte la electricidad en registros reales, gastando potencia de procesamiento. Esto garantiza la seguridad de red. Ya aclaramos este punto en el episodio número 7 de la serie Dinero Arata. El libro habla de la ventaja de que el Bitcoin sea inmutable, mostrando cómo otras criptomonedas no han conseguido alcanzar el mismo éxito. Y aclara la falsedad de que el Bitcoin se usa mucho para actividades ilegales. Todo esto es muy interesante, pero la pregunta que muchas personas se hacen es si realmente Bitcoin es capaz de procesar todas las transacciones financieras del mundo. Es que esto requiere una escala enorme. Y para responder a esta pregunta, es necesario entender un poco sobre la parte técnica. Hay una capa base de transacciones, que también llamamos pagos on-chain, que se quedan registrados en la timechain de Bitcoin. Para alcanzar una escala necesaria para procesar más pagos, hay nuevas soluciones, como capas secundarias, y este es un tema que vamos a hablar en otros episodios. La conclusión del libro, publicado en 2017, es muy optimista sobre el Bitcoin. Nada está garantizado en el futuro, pero podríamos estar ante una gran revolución, y tenemos que aprovechar esta oportunidad única con lo mejor que tenemos. Durante miles de años, el oro sirvió como lastre para controlar la responsabilidad de los gobernantes sobre el dinero, y el Bitcoin puede hacer lo mismo en el futuro y además presentar ventajas adicionales al ser una moneda totalmente digital. La idea de tener un patrón Bitcoin es emocionante. Nos hace plantearnos la posibilidad de volver a un mundo con una moneda fuerte y con menos intervención del gobierno en la economía. Para prepararte para este nuevo mundo es necesario adquirir conocimiento, por eso te invito a conocer nuestro curso Manos de Diamante. En este curso vas a aprender todo lo que necesitas saber sobre Bitcoin de forma fácil y correcta. Puedes conocer el curso Manos de Diamante ahora mismo accediendo al link arata.se barra Manos de Diamante.